El profesional de diseño gráfico trabaja interdisciplinar, que quiere decir que trabaja en conjunto con otras áreas. Hace todo como un estudio sobre lo que él va a diseñar o lo que él quiere comunicar visualmente. Algunas de las materias que podemos llegar a ver en el cursado de toda la carrera es dibujo, psicología, es cómo estudiamos al usuario para poder captarlo o poder llegar, hacer una llegada al usuario de lo que nosotros queremos comunicar. También vemos tipografía, las distintas letras, como se le llama, la forma de ellas, cómo están compuestas. Otra de las cosas que vemos son cartelería, vemos señalética, cómo comunicar dentro de una sociedad o dentro de un edificio las áreas que tiene, por ejemplo, una empresa. El título que nosotros obtenemos es el diseñador gráfico, lo cual eso nos permite seguir especializándonos de acuerdo al área en el cual nosotros nos apasione o nos llame la atención, como por ejemplo de editorial, como diseñador de página web, no programador, pero sí el diseño de la página.